Con dos hombres detenidos y más de 3 millones de pesos en droga decomisada, terminó un operativo que funcionarios del OS7 de Carabineros realizó en un inmueble de calle Nicolás Tirado en el sector norte de Antofagasta. El procedimiento se concretó luego de un trabajo investigativo que se llevó adelante por las constantes denuncias de los vecinos del lugar. Fue así que los efectivos llegaron hasta la vivienda de Nicolás Tirado, donde detuvieron al dueño del inmueble y al encargado de repartir la sustancia. El primero de estos es un hombre de 35 años que mantenía antecedentes por tráfico de drogas, mientras que el encargado de entregar los paquetes es un individuo de 36 sin antecedentes policiales. En el departamento, además, se decomisó cerca de 2 kilos de pasta base de clorhidrato de cocaína, equivalente a 7.760 dosis de la sustancia, y se incautaron dos vehículos que eran utilizados para el ilícito. Asimismo, se encontraron balas, pero no fue posible hallar las armas de las mismas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local por el delito de tráfico ilícito de drogas y la Ley de Control de Armas y Explosivos. En lo que va del año, Carabineros ha realizado más de 17 allanamientos a domicilio de los sectores más vulnerables al tráfico y microtráfico en Antofagasta, logrando detener a más de 26 personas dedicadas a este delito.